Entra la pareja de Matías Acosta y Coty, Romero. Recuerdo que siempre te cuestan las entradas a los temas. ¡Un C! De las parejas que más me gusta. ¡Eso! Vienen con una onda, están producidos. Me parece que eso le aporta muchísimo al show. A ver, ¿cuál es el puntaje? ¡Un 4! ¡10! Te siento con la garganta y la afinación muy baja, muy baja. Les pido por favor que no se equivoquen más. Estoy harto de escuchar desafinar. Vos sos una de las mejores parejas que tenemos y mirá cómo desafinaste. Pero por momentos sucedían cosas muy hermosas. Por momentos, otros momentos no, había errores. Entonces yo voy a sumar uno. ¡Gracias! Me siento mucho con todas las devoluciones que yo he jurado. Estoy casi, te diría, que de acuerdo con todos. Yo voy a coincidir con... No le subo ni levanto. Se queda neutral. No me voy a enfocar en la afinación porque si no tendría que poner menos 3. Me voy a enfocar en que estaba nerviosa. A ver. Yo voy a subir dos puntos. ¡Dos puntos! ¡A la pareja de Diego Casera y la gata Noelia! ¡Bien! 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 La interpretación es fundamental. That's okay lo que hicieron. Pero no pasó nada. ¡Cuatro! La elección del tema es terrible porque podría ser otra cosa. Algo que le quede mejor a ella. Uno. Que no la cantaste como tú cantas realmente porque sentías que lo ibas a opacar un poco a tu compañero porque tú tienes una voz muy importante para proyectar. ¿Por qué no la hacen cantar algo que lo que canta bien ella? Si ella canta bien cuarteto, ¿por qué la viene a hacer sufrir? Es un... ¡Qué bueno! Vamos a decir a Nacha Cantén, luego debe que canta mal o desafina. O no vamos a decir canta mal. Tiene algunos problemas con la afinación. Es bien jodido para alguien que canta bien o que canta más o menos. No, vamos a poner... Un más dos. ¡Un dos! ¡Bueno! ¡Mucho! Lo que vi tampoco. No sentí, no me transmitieron. Y les voy a asomar un punto porque quiero... Muy bien. Porque más allá de los errores, la búsqueda es valiosa. Y me gustó eso que hicieron. Así que yo también voy a asomar. Muy bien. Muchas gracias. Un puntito más.